... Bueno, la imagen del presidente, una imagen fuerte, sin lugar a dudas, cambiemos en el poder aciertos y desaciertos de la gestión de Mauricio Macri. De eso vamos a estar hablando con ellas y con él. Laura Sesma, Liliana Olivero y en el medio un hombre indeciso que no sabía cómo hacer para sentarse, Orestes Lucero. ¿Qué eso significa también en el cierre de este año que las mujeres tuvieron como otro posicionamiento? Sí, un protagonismo definitivo. ¿Bueno o malo? Y es una señal de época, ni bueno ni malo, está bárbaro. Las cosas no son buenas y malas. La Argentina tiene lo bueno, lo malo, a favor y a contra. Es una señal de época muy fuerte. En la cual han develado toda una trama histórica en la relación con los hombres. Yo creo que están un poco por ahí exagerando esa trama histórica. ¿Sirve el colectivo ni una menos mostrando por ahí mujeres desnudas y pintando paredes? No sé si sirve. No, para mí no sirve. Para mí no sé. Yo voy a disentir con vos. Nos animemos a disentir también como mujeres. Yo me animo a disentir con vos en tu primera reflexión. Creo que, como dice Alain Turén, la historia de la civilización, o por lo menos durante miles de años, el mundo ha sido un mundo con un modelo masculino, salvo la etapa inicial de la humanidad, dominado el poder por hombres, un mundo de violencia, un mundo de guerras y demás. Y se viene un cambio de paradigma, creo que es así. Todo parto viene con dolor, no es una cosa nueva. Pero el mundo de la palabra es fundamentalmente femenino. No, eso no la tenía. Fundamentalmente femenino. Así que el mundo que tenemos de violencia, el mundo que vivimos, es por la autoridad, la autoridad intelectual de los hombres, me estás planteando vos. Yo creo que ha sido, el manejo del poder ha sido fundamentalmente del hombre. Me encanta una nueva versión. No, no, no. Perdón. Anoten, anoten. Una más. No, no es mía. A partir de este cambio vamos a tener un mundo equitativo. No, no. No corremos riesgo de irnos. No, son las excepciones que confirman la regla. De Cristina me acuerdo. Acordate de las mujeres en el poder. No, no. Pero bueno, este dato no lo tenía. Pero me permitís, me permitís terminar. No tenía este dato. Me permitís, no estoy hablando de mí, estoy hablando, citándolo a Alain Turén, no sé si lo conoces, pero es un filósofo socialdemócrata francés que habla muy bien de un mundo donde la participación de la mujer en el poder, masivamente estamos hablando, no de individualidades, significa un avance porque ya lo decía Platón a esto, cuando la humanidad decidió privarse de la mitad, porque para la mujer el mundo era lo privado, era la casa y no la participación. Nunca negué más. Ahora no lo ponemos. Pero yo, perdón, perdón. ¿Por qué no volvemos a traer video? Yo no negué eso. No, yo creo que se van al otro extremo. Yo no negué. Yo simplemente, me preguntaste y yo simplemente dije, ¿qué es una señal de esta época el protagonismo reivindicativo de la mujer? Pero es bueno. Para mí no es ni bueno ni malo, es una señal de época. Punto. En los últimos días he hablado con hombres temerosos, que a veces me dicen, no te puedo mirar, no se puede uno dirigir a la mujer como lo hacía antes, por este temor al avance sobre el supuesto acoso o sobre la debilitación excesiva. El grado de vulnerabilidad que hoy tenemos los hombres, hoy cualquier persona, cualquier mujer dice, Orestes Lucero me acosó. Los medios y la prensa te escrachan en 24 horas. Y antes de cualquier investigación o condena, vos sos un abusador serial. A mí me preocupa también, por ejemplo, lo que pasa en los tres salas. En parte tenés razón. Eso es una realidad. Y no hay vuelta, ¿eh? En parte. No hay vuelta. Porque los medios te escrachan. Después nunca dicen, y en esta justicia lenta que tenemos, nunca voy a poder probar que tal hecho no es real. En eso tenés razón. ¿Saben qué me molesta de este debate? Que en este año tuvimos 23 femicidios y tengamos que estar hablando de qué es una moda. Ahora, no le eches la culpa a los hombres de los 23 femicidios. No, claro. Te arranqué lo que dijiste. Es que es muy demagógico eso que planteas. Nadie se puede sustraer de ese dato, ¿me entendés? Yo creo que había cambiado un poco. Es falta... No, eso no cambia. No, no, es que hay una falta de respeto. Es bueno cambiar. Hablar. No los años pasan al mismo. No piensas que cambie. Dejalos a que hable. Bueno, sí. En tres semanas, tres femicidios y uno el 24 de diciembre de día de Navidad. Me mató con el uso demagógico. Entonces, para mí, no es demagogia. Nos falta muchísimo. Soy parte del colectivo de Ni Una Menos. Sí. Y creo que hemos podido avanzar en una lucha que es mundial. Que es una lucha que es mundial porque hay un machista. Por ejemplo, tengo hombres que están lidiando con sus ex mujeres porque no las dejan ver a los chicos. Y que me repiten dos de ellos. Me dicen, los tribunales son feministas. Por las dudas. No, no. Por temor. Entonces, no escuchan a los hombres. Digo, tengo temor a que nos vayamos al otro extremo. A ver, es al revés. Porque incluso tenemos una justicia que es machista, que es patriarcal. Miremos lo que pasó con Dayana Gorocito el otro día con el tribunal. Entonces, creo que no podemos desvalorizar, como lo hace Orestes, y plantear que es una moda cuando tenemos... No dije eso. Volvamos al video porque no me voy a permitir. Yo no dije que era una moda... Pará, pará. Pará, rectificate. No. Porque estás diciendo, yo no dije que era una moda ni lo estoy desvalorizando. Dije, y reitero por tercera vez, que era una señal de la época que para mí no era ni buena ni mala. Vos decís que no. ¿Cómo no va a ser buena? Ahora no me pongás en mi boca moda. ¿No tenés hija? Pero no, tengo hija, madre, esposa. Bueno, ubicate en la posibilidad de que tu hija y tus nietas algún día... No conocés el vínculo que yo tengo con las mujeres de mi familia. Yo no estoy hablando de vos. Claro, pero me estás preguntando si tengo hija. Te lo estoy preguntando porque a mí me parece que es un avance importante que podamos salir a la calle a reclamar por todos nuestros derechos que son vulnerados por el sistema. Ahora, mujeres, ¿en qué fallamos como mujeres, como legisladoras, si es que tenemos leyes que nos protejan y así todo siguen ocurriendo los femicidios? Porque no tienen presupuesto, Fabiana. ¿Qué haces con el presupuesto cuando el tipo te la mata por todas esas cosas? Es cultural, la cultura no se cambia de un día para hoy. Y a veces las propias mujeres replican, porque no es un problema de sexo esto que te estoy diciendo de un modelo de poder, que fue fundamentalmente un modelo masculino, para decirlo de alguna forma, pero no es... Cuando yo digo modelo masculino no es solo replicado por los hombres, estoy hablando de un modelo de ejercicio del poder, de formar los partidos, que es cultural. ¿Cómo es considerar que para el gobierno nacional las mujeres valemos 4 pesos con 10 centavos cuando necesitamos protección de todo tipo? Macri lo hizo, ahora Macri lo hizo, ahora Macri lo hizo. 4 pesos con 10 centavos, el problema de los femicidios es culpa de Mauricio Macri. En medio de todo esto yo miro a la nación y veo a dos mujeres notables, con sus defectos, con sus virtudes, pero dos mujeres. Por un lado Lilita Carrió, por otro lado María Eugenia Vidal. Que se plantan. No, no, Cambiemos tiene una participación muy fuerte de la mujer en política. Cuestionable o no, Lilita Carrió se planta y te para una sesión. María Eugenia Vidal se bajó de su auto. Eso que vos decís es un defecto, no digo que no, pero en Cambiemos, eso te lo puedo decir, la participación de la mujer. En la casa de la mujer y han armado ahora una institución menor. La verdad no conozco, pero me voy a enterar. Yo sí, pero estoy metida. No sé, no sé, a lo mejor tener razón habrá que plantear. Pero la participación de la mujer en Cambiemos. La participación sexual para decidir. Que ha sido muy importante. Macri ha apostado fuertemente a mujeres. Claro, pero no es Cambiemos, es la mujer que se posiciona ante el hombre. No, pero también es una mujer, una gobernadora que paró a un grupo de gremialistas que le contaban el camino. Según el gratuito, y no se discutió nunca. Seis veces está metido el presupuesto. Y bueno, le dijo que estaba en contra. Entonces, en esto lo que quiero plantear es que hay también un doble discurso de muchos, de que se arrogan ser los defensores de las mujeres. Lo tenemos en el caso de nuestra nueva diputada nacional, Alejandra Vigo, que dirige una secretaría de equidad, y yo diría de inequidad, porque está dirigiendo programas con mujeres que son monotributistas. Es decir, cuando hay una violencia, también es laboral, es obstétrica, es mediática, es de todo tipo. Y creo que en eso hemos podido avanzar, pero nos queda mucho para recorrer. ¿Cómo se pide no violencia laboral o moral o lo que sea, cuando veíamos, por ejemplo, la violencia desatada, incluso por partidos de izquierda, en frente del Congreso? Sí, yo estoy muy preocupada por la violencia. Muy buena pregunta. Pero estoy preocupada por la violencia que ejerció. No tiene que ser coherente en todos los años. No, 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 pero escúchame. Yo estoy muy preocupada porque hay una violencia que es tremenda, que cuando varios candidatos se sentaron a hablar con los abuelos, a tomar mate, y le dijeron que no le iban a modificar el cálculo de la jubilación, que no iban a modificar la ley. A mí me parece que es violencia que hoy tengamos en la provincia de Córdoba. Pero no es violencia. No, no, Liliana, no relativice. Son actos aislados de los cuales yo no me voy a hacer cargo. Yo las marcha y voy a todas. No, Liliana, no son actos aislados. No, pero lo que te quiero decir, no, no son actos aislados. Sí hay una campaña. No, había una planificación de desestabilización real. No, no, eso es un verso completamente... No, no es verso. Estuve el jueves ahí, estuve el lunes y no acostumbro a mentir. Escúchame, tiraban piedras. Agredían. Estaban encapuchados. Estaban absolutamente preparados para hacer eso. Al frente del Congreso. Los tres que perdieron el ojo, los tres que perdieron el ojo, entre ellos un obrero del astillero desasciado. También perdió el ojo un policía, no se sabe, y otro casi una pierna. Pero al ataque fue terrible, Liliana, yo creo que la izquierda en Argentina, junto con el kirchnerismo, tiene una actitud antidemocrática. Eso es antidemocrático, Liliana. Que lo voy a desmentir de acá la China. Sí, no, fue antidemocrático. Intentaron desestabilizar, intentaron frenar en todo, todo, el partido al que vos perteneces, otros... No, no, el gobierno no. El gobierno tiene una idea, se debate, la podés aprobar o no, pero lo que se hizo... Mira, por mentir, han mentido ustedes, han mentido, sí, para mí han mentido, para mí han mentido, a mí han mentido, pero mentir, perdón, pero a ver, a ver, a ver, a ver, Liliana, 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 no podés comparar nada de eso, no podés comparar nada de eso. A mí me preocupa profundamente, ¿sabés lo que me preocupa? Que una persona como vos, a la que respeto profundamente por tu militancia y tu coherencia en forma personal, relativices lo que pasó el otro día en el Congreso. Lo que pasó el otro día en el Congreso era un plan orquestado entre diputados que estaban adentro y le manoteaban... Yo he sido cuatro años diputada nacional, tengo como vos, o no sé si tenemos la misma, 45 años de militancia. Y conozco, y he vivido la década del 70, he sido militante, y conozco perfectamente el nivel de agresión. Lo que fue el otro día fue repudiable, fue terrible, y esa gente, ¿sabés lo que quiere? No quiere la democracia. Y ¿sabés qué buscaban muchos? De los que se dice en la izquierda, un muerto, no los jubilados, un muerto, dos muertos. Para terminar, para después, ponérselo a más, dejarle y darle paso a la otra. Y el gobierno provincial también mintió, porque nos metió en un pacto y somos el jamón del sándwich y hay jubilados que confiaron en el gobierno, por eso salieron con la cacerola. Y claro que confiaron en el gobierno con los jubilados. La última pregunta, así como para tirar la última bombita, que me respondan y paso a mi próximo invitado. El gobierno nos mintió con respecto a la inflación, y eso está claro, y me hago cargo de esa aseveración. ¿Por qué crees que nos mintió? Para sostener la esperanza tan desesperanzada que traíamos del gobierno kirchnerista, o porque ni siquiera ellos se imaginaban del desmadre, del despelote que iban a encontrar dentro de esta cajita llamada Argentina. Acabamos de ver acá una pelea partidaria, política. Hace muchos años que la partidocracia domina la ría argentina. Los sindicadores económicos de la Argentina son un desastre hace 30 años. Pobreza, empleo, exclusión, educación, caída de presupuestos. Yo no voy a ser defensa de Cambiemos y de Macri, ni de la mentira, según tus palabras, de los jubilados. Yo solo digo que hace 30 años venimos en caída. Y mientras la partidocracia siga peleando y tirándose muertos o situaciones o violencia, los indicadores y la proyección de pobreza va a ser cada vez más. Hace muchos años que la Argentina no genera riqueza, ni superávit, ni empleo. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo? Vamos a seguir echando... Ahora, la culpa es de Macri. No, no, pero hay una cosa que se llama compromiso a través de la palabra. Y yo misma se lo pregunté a Macri en una nota, y vos lo sabes, y le dije, ¿qué va a pasar con la inflación? Y dijo, va a bajar y dio los... Y ahora resulta que estamos en el 2020. Yo creo que Macri cometió un tremendo error. Que no especificó el estado del estado que encontró. Es la justificación de todos los que vienen. Absolutamente. He hecho la culpa al detrás. Absolutamente. Los números. Los números. La realidad. Vuelvo a preguntarte. Entonces, ¿mintió por necesidad de sostener una posibilidad de...? Vuelvo a decirte. No adhiero a tu definición de mentira. O sea, lo de la mentira es tuya. No lo dije yo ni lo digo yo. ¿Vos crees que no lo sabía, que no iba a poder manejar el estado como... ¿Vos sabés lo que es manejar un estado que no existe? Y no, por eso nunca me propondría como presidente. Claro. Una gran bolsa de trabajo. Una gran bolsa de trabajo subvencionada por todos nosotros. Sin eficiencia, sin comitividad, sin ideas, sin motivación. Manejarla significa sostener esa bolsa de trabajo y no echar gente. Exactamente. El gradualismo que tenés. Pero eso no es lo que es su madre. No le queda otro que otro gradualismo. Un gradualismo que es suicida. Que es suicida. Pero no le queda otra. ¿Vos no sabés que vivos porque nos prestan de afuera? ¿Vos no sabés que no hay otra hipótesis que pedir afuera para vivir? Y los empresarios, viva la pepa. Ya salimos. Y claro. ¿Vos querés un país sin empresarios? Yo quiero un país lleno de empresarios porque producen riqueza y empleo. Nuestra diferencia es ideológica. A vos te encanta echar la culpa a los empresarios. Vos querés un superestado. Vos querés Rusia acá. Un superestado. ¿Quién va a producir si no tenés empresarios? Que ganan plata, le pongan al fisco. Pero están muy bien que ganan plata por eso. Eso les jode a ustedes. Mi vieja cobra 7 mil pesos. Mi vieja no puedo pagar los pañales. ¿Y la culpa de tu vieja? ¿Un empresario tiene la culpa de tu vieja? No, el empresario que va de todo. Pero hay empresarios buenos y malos. No, no, no. No es joda con eso. No, no. ¿Así que vos creés que todos los empresarios son malos? ¿Quién daría trabajo si no hubiera empresarios? Liliana, Liliana querida. Si ustedes gobernaran, toda la gente se moriría de hambre. ¿Sabés por qué? Porque no habría quien emplea. ¿Quién soplica? ¿Cómo vas a hablar en contra de los empresarios? Hay buenos y malos. Hay buenos y malos. De los que tienen los subsidios del gobierno, les juro. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron a las mineras toda la plata que querían porque le quitaron las retenciones y le metieron la mano por 100.000 millones de pesos a los jubilados. Tratando de replicar lo que dijo Carrió en su discurso, el gobierno de Macri cumplió con los jubilados. Hizo lo que no hizo nadie en el gobierno anterior. Pagó los juicios. Le dio a una parte el 82%. Pagó los juicios históricos. Está bien, no todos. Y lo de esta fórmula es una cosa que sí, en lo inmediato, le significa un impacto negativo porque hay un desfasaje. Pero a la larga, a la larga, es una fórmula superadora. Entonces, lo que te quiero decir, que Macri no mintió. No mintió. Y te voy a decir, Orestes, que mi discusión con Liliana es una discusión muy profunda. Pero claro, como vos conoces poco de política, decís que es partidocracia. No es partidocracia. Porque lo que yo estoy planteando no es un problema de partido. Y es un problema de que se atacó a la democracia el día jueves y lunes. Me extraña que vos diriges un medio que no diga que no se atacó a la democracia tirando piedras, generando violencia. Una cosa que, por suerte... Lo que pasa es que la partidocracia tiene todo... No, pero yo no lo hice por partidocracia. No, no, no. O sea, según el lente. Liliana tiene su idea, no son las nuestras, pero no es partidocracia, es política. El hecho es bueno o malo. Es política. Y hay cosas... Es política. Y está bien que yo tenga su idea, yo la mía. Y una democracia no puede existir sin política. Y lo que te dijimos de las mujeres, lógico, es que Arendt, Dimitri, Mansur, todos. Como para cerrar, porque tengo que recibir al otro invitado. Lo que más me duele de toda esta situación es en el lugar en que han quedado nuestros jubilados. Y como, bueno, voy a tirar la última bolvita del año, seguramente después voy a estar en las redes sociales, pero siempre me gustó hablar teniendo conocimiento de las cosas. Y me duele mucho cuando vos decís, mi mamá cobra la mínima. Mi mamá y mi papá también cobran la mínima. Sí. Y voy a decir algo que tal vez, que me parece que tiene que quedar para la reflexión de todos los argentinos. Aquellos que algún día vamos a ser jubilados. Porque todavía no me puedo olvidar cuando Cavallo criticaba lo que ganaban los jubilados, pero sus padres eran miserables. Quiero decir algo, sí, ya te dejo cerrar. Mi mamá no cobra la mínima. Mi mamá fue maestra, directora y vice-directora de escuela de doble jornada en zona de Fabrales en el Chaco. Pero yo te quiero decir algo. Mi vieja aportó, se jubiló y tiene un muy buen sueldo. Mi vieja es responsable de esta situación. No, no, no. Es una historia de aporte de la buena fuerza. A lo que yo voy a eso. Mi mamá cobra la mínima, pero mi mamá es ama de casa y mi mamá no aportó nunca. Entonces voy. Yo no quiero que a mi mamá le dejen de pagar como ama de casa. Pero no, este sistema no resiste ni acá, ni en ningún lugar donde estamos hablando. Alguien tiene que poder hablar de mi mamá. Es un salario diferido. Hablamos de mi mamá para hablar en concreto, a diferencia de muchos políticos que eran. Mi mamá también cobraba la mínima, falleció mi querida madre. Mi mamá tenía campo, no mucho, sin hectárea. Y se jubiló sin pagar aportes. Lo que pasa es que somos muy hipócritas en este país. ¿Quién banca la caja sin aporte? ¿Cómo se hace? En cualquier país del mundo, si vos querés, por ejemplo, decir, voy a poner un subsidio para los adultos mayores o para las amas de casa que no tienen labor, no estamos diciendo que las amas de casa no tenemos derecho a cobrar. Claro, no estoy diciendo, pero es así. Tiene que poner orden a este fiscalizado. Dos millones jubilaron sin aporte y entre esas. Y entre esas no. Y los diputados y senadores, si no tuve ese, mi mamá van a cobrar. Dos millones de personas jubilaron que nunca aportaron. ¿Quién pone la guita? Mi papá, ¿quién pone la guita? Pero son ricos para este Estado cuando vos ganás 10 lucas. No, no son ricos, Lili. Sí, porque los pañales no te los dan al 100%, salvo que justifique y los remedios... Si hay un gran desaguisado, que alguien tiene que echar mano para errores. Tengo que echar mano para errores. Yo no miento. No, 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 no. Hay que cambiar. Cualquier cambio es resistido. Y es más, jubile este año. ¿Cómo seguís? Si cada cambio es totalmente resistido. Para demostrar que más allá de las disidencias podemos brindar, los dejo atornillados acá. Me van a tener que esperar hasta el final del programa. Bueno, mientras tanto le voy a pedir un poco de paz y cordura a Jorge Ingaramo. Mira a quién se lo vengo a pedir. ¿Cómo le va? Buenas noches. Vino por la persona equivocada, digamos. Qué lío esto, ¿no? Y bueno, los chicos quieren armar un lío barbador. Cierrenme el año, por favor. A mí nunca me acosaron. Hace 55 años que espero que las chicas me acosen y no conseguí nada. Y no le acosaron. No conseguí nada. Bueno, algunos dicen que solo es acosado aquel que... Aquel que quiere. Aquel que quiere, ¿no? Yo quería, pero lamentablemente no pude. Bueno, cierrenme el año. ¿Qué vio de este año que termina? Bueno, triunfo político del gobierno, claro y evidente, sin lugar a dudas. Yo no estoy de acuerdo con la idea de patriocracia. Macri y el cambio es un fenómeno nuevo. Todavía no sabemos qué resultado va a dar, pero claramente es un giro histórico sustantivo. Usted criticó mucho la política económica de este gobierno. Por supuesto, y la sigo criticando y la criticaré hasta que cambie. ¿Mintieron por piedad o mintieron por desconocimiento? Hicieron un viribiri inflacionario que es totalmente inconducente. Tenemos la misma inflación que tuvimos en los últimos 20 años, en los últimos días en Argentina. Viribiri, todo viribiri. Pero ellos entraron con esa bandera. Bueno. Es muy difícil entrar con la bandera de la no corrupción, de la no inflación, si después, no sé, es absolutamente claro. Y bueno, si después decidieron que tenían que juntar más poder político, ganándole al cristianismo, sacando al cristianismo de la cancha o manteniéndola como enemigo favorito, digamos, del gobierno de Macri, así como. Pero les conviene que Cristina hable, que encima arme los líos que arma. Yo estoy cansado de hablar de Cristina y estoy cansado de hablar que la inflación no baja porque el gobierno hace viribiri con la inflación. Y tenemos la misma inflación que de Jokicilov, 1,8% mensual. Esta nueva devaluación, ¿no? ¿Es una nueva devaluación esta... Sí, pero es nada más que devolverle a los pobres exportadores lo que le sacaron en los primeros 11 meses del año. ¿Pobres exportadores? Claro. Las economías regionales están hechas perchas, el campo y la industria exportadora de Córdoba, la metalmecánica. Vaya a preguntarle cuánta gracia le hacen a la metalmecánica. Pero le escuchaba a Liliano Olivero en contra de los empresarios. Bueno, eso no voy a... Yo creo que los empresarios son buenos, malos y asigún como los economistas. Buenos, malos y asigún. Hay de todo. Pero acá estamos discutiendo si... ¿Pero ha beneficiado a los empresarios Macri? No, bueno, algunos sí. Claramente el grupo Karim está beneficiado. Bueno, lo de las mineras es un cuento chino, digamos. Su propio grupo, el padre. La minería en el mundo era un desastre en el año que Macri le sacó las retenciones. Se iban a ir las empresas, estaban cerrando empresas en todo el mundo, le sacaron retenciones. Tres puntos de retención, cinco puntos de retención de 3 mil millones de pesos, no era una cosa que iba a cambiar a nadie, digamos. Al campo hacía falta sacar la pata encima para que nos diera la reactivación que nos dio. Y fue la base y el comienzo de la recuperación que tuvimos este año. Este año termina con un crecimiento del 3%, el año que viene vamos a crecer. Se crearon 245 mil puestos de trabajo. Algunos dicen puestos basura, no importa. Con que haya 245 mil personas más que aporten, que tengan su obra social, que tengan su jubilación. ¿Y eso cómo se compensan con los que se sacaron del Estado y demás? No se sacaron tanto del Estado. Sí, el empleo público no ha cambiado gran cosa. Es mínimo eso. Los últimos años del kirchnerismo no se creó ningún puesto de trabajo privado. Eran todos puro empleo público. Indudablemente Argentina es un país que a usted le da mucho trabajo, ¿no? Pero es de aquellos que dicen qué suerte que nací en Argentina o cómo no nací en otro país. No, no. Yo estoy contento con la Argentina. Yo soy hijo de inmigrantes. Mi papá y mi mamá eran jubilados. Cobraban la mínima. A mí me agarró el Rodrigazo cuando yo era estudiante. Y aún así llegué a ser el mejor economista de Córdoba. ¿Escuchó lo que dije acerca de mi mamá ama de casa? Sí, me parece bien. Yo creo que cuando uno pasa de un sistema de capitalización como tienen algunos países del mundo, que son mixtos, por ejemplo el alemán, que tienen parte de reparto y parte de capitalización, uno tiene que ver qué hace con los pobres. Lamentablemente la jubilación de ama de casa se dio a 800 mil mujeres que no lo merecían. No sé si su mamá está en ese grupo. Sí. Pero digamos, pero... Es que, ¿de dónde saca la caja? Gracias a Dios, de 74% de cobertura a los adultos mayores pasamos a 96% de cobertura. Es duro decir no lo merecía. Yo creo que cualquier actividad, aunque sea la de ama de casa, que está tan menospreciada, merece una. Pero los números deben cerrar. ¿Y de dónde sacamos ese dinero para pagarle a esas personas? De crecimiento económico, de las reformas que hay que hacer, de bajar la tasa de inflación, de traer empleo, de traer inversiones. De ahí sale la única forma. Digamos, si hacemos puro distribucionismo y mero distribucionismo sin generar fuentes de riqueza y nuevas tecnologías y cambios laborales y reformas integrales de los sistemas tributarios y laborales como está proponiendo el presidente, no vamos a llegar a nada. O sea, hay que apostar para que esto cambie, pero en serio, digamos. ¿Cree que en el ámbito económico...? Para mí el subsidio no es una mala palabra. Si su madre lo subsidiaron, pero se lo merecía, o era un adulto mayor que no había hecho aporte, me parece muy bien. Digamos, por supuesto que a mí no me gusta en el sentido de que es una transferencia de ingresos inmerecida. A lo mejor había gente pobre que lo merecía más que su mamá. Porque también hay mucha gente que está recibiendo la pensión de su marido, la jubilación, y la jubilación por ama de casa, y son dueños de campos, como decían los invitados. Por supuesto, y hay provincias feudales que reciben de todo, de todos lados, y lo estamos poniendo nosotros. ¿Cree que Macri se merece una reelección o la necesita? Se la va a merecer si este año, el que viene, se toma en serio el problema de bajar la tasa de inflación y se toma en serio el problema de combatir la pobreza. Pero siempre esperamos el año próximo, parecemos... Bueno, él dijo que... La espera de Papá Noel. Él, yo le creo a él, yo lo voté a él, usted lo sabe eso. Yo le creo a él, él me dijo en el Centro Cultural Kirchner hace dos meses, me dijo, es ahora o nunca. ¿Qué hacía usted ahí? Hijo, yo estaba viéndolo por televisión. ¡Ah! ¿Usted qué cree? Parece que usted se junta por atrás, después viene y lo critica. No, 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 que se tranquilo, a mí no me llaman porque los tipos, los gringuitos como yo... Ah, usted no es pro, usted es contra. Nosotros molestamos en todos lados, digamos, nosotros somos un jarrón chino, hinchamos la pelota donde usted lo busque. Claro, después quiere que lo acosen, así no. Y bueno, pero digamos, Macri prometió, y yo creo que lo tiene claro en su cabeza, y lo quiero ver en la realidad, que él sabe perfectamente que la elección del 2019 se juega en los próximos seis o siete meses del 2018. Y donde tiene que demostrar que en serio entendió que el problema principal de la economía argentina es el elefanteásico Estado y la impresentable inflación. Nosotros hace diez años que tenemos inflación de más del 25% en la Argentina. Es una vergüenza total y absoluta. El presidente lo tiene que cambiar, y lo tiene que cambiar ya, porque si no en el 2019 lo van a rajar a patadas. Hay dos conceptos para terminar, en torno a la figura de Macri, ¿no? Algunos dicen, bueno, como es rico ya no le va a hacer falta robar, entonces yo confío en él. Están los otros que dicen, como siempre fue rico, nunca le pasó la pobreza por su vida, y no tiene la sensibilidad que debiera tener como presidente. Yo creo que los presidentes no tienen que ser ni ricos ni pobres, tienen que saber de lo que están hablando, y qué se está considerando, y ser buenos gestores, elegir la mejor gente, tener las mejores ideas. Si tienen plata, mejor, porque así no roban. Pero digamos, eso es anecdótico. Lo más importante es tener claros diagnósticos, saber a dónde vamos, saber manejar los tiempos. Qué bueno sería tener un Piñera en Argentina, ¿no? Bueno, tampoco fue una gran presidencia, no nos engañemos. Bueno, por algo le dijeron de nuevo. Bueno, pero Chile es así, digamos. Chile es, aparte, Piñera tiene el mérito de haber sido un anti-pinachotista discreto, que además hizo Guita. Pero digamos, son dos mangos aparte. En la Argentina nosotros hoy necesitamos que Macri, lo que tiene en la cabeza, que es llevarnos a una economía sin pobres y con una tasa de inflación baja, con mucha inversión y con mucha creación de empleo, lo consiga. La discusión más importante para mí es que lo tenga claro que en los próximos seis o siete meses se juega si él consigue hacer ese proyecto y llevarlo adelante. Porque él es un nuevo producto político, no de la partidocracia, como decía Orestes, sino un nuevo producto político absolutamente innovador, frente a un sistema de partidos que está totalmente obsoleto, terminado. ¿Qué se dio cuenta de una cosa? Yo lo traigo siempre en los últimos programas. ¿Sabe por qué, no? Con su honestidad sin anestesia, me lavo un poco mis culpas. Ya no soy la peor. Bueno, oremos. Gracias. La bendigo que tenga buen año. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Usted no tiene culpas conmigo, por lo menos no tiene ninguna. Gracias. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa.